Música ¿Cuántos años debe tener una planta para que la consideremos que es una planta madura y que es buena para seleccionar los esquejes? No, pues tiene que madurar. Alrededor de seis meses ya está maduro el esqueje. Deben ser esquejes, pues ahora sí que tengan una madurez. Música Oasis de la Mixteca surte a sus clientes puro material vegetativo de calidad, porque eso es muy importante para que el emprendedor sea bien aplicado su recurso. Sí, y tenga al primer año ya ensayos y al segundo año ya sea un productor de fruta, sí, con potencial. Música Música ¿El esqueje lo van a mandar a un raice o se va a plantar directamente? No, lo vamos a mandar así directo. Va a tener sistema de riego y va a tener compostas desde un inicio y la estimulación de enraizamiento se va a hacer a través del sistema de riego. Música Al ser un diseño en cadena de alta productividad se siembran cuatro mil plantas por hectárea con una distancia de cuatro metros entre los surcos y un metro de distancia entre planta y planta aproximadamente. Esto con la recomendación y asesoría de los expertos en los cultivos de pitahaya. Se coloca abono orgánico para que el esqueje reciba todos los nutrientes y pueda desarrollar raíces al momento de hacer los riegos constantemente. Se sostiene el esqueje al tutor de caña, que será solo por un tiempo aproximado de ocho meses, ya que al ser un proyecto de gran inversión, más adelante se llevará a la instalación de toda la infraestructura. Música Es muy noble esta planta, tiene fácil enraizamiento, solamente hay que dejar cicatrizar como mínimo una semana. Música Y enraiza fácil, a veces en temporada de lluvia se deja tirado un esqueje y cuando pasamos por ahí, vemos que ya tiene raíz. Es muy noble esta planta. Música Yair, ¿qué te parece si le platicas a nuestro público de las redes sociales el concepto de tu proyecto? Ok, pues bueno, estamos en una huerta de alta densidad en una hectárea, claramente de pitahaya, dos variedades. Y pues estamos muy orgullosos de presentar esta sociedad de productividad rural, llamada así bien como Cultivos Regenerativos de Pitahaya de México. Estamos muy orgullosos de tener aquí a Oasis de la Mixteca, llevándonos de la mano en este proyecto. Y pues estamos muy agradecidos, gracias a Sinruta también por estar aquí. Antes que nada felicitarlos a ustedes por arrancar este nuevo proyecto, por esta nueva aventura. Sé que van a estar muy bien asesorados de la mano del grupo de Oasis de la Mixteca. Son gente con mucha experiencia, gente que vende pues también material vegetativo de excelente calidad. Pero para eso, pues Ingeniero, ¿qué le parece también si nos comparte su número telefónico, si la gente quiere adquirir material vegetativo o incluso arrancar un proyecto y ustedes los pueden llevar de la mano? Las personas que gustan adquirir su material vegetativo, pues contamos con 14 variedades. Ahorita disponible solamente 6 y podemos apoyarlos como gusten. Material vegetativo, asesoría técnica y todo lo que necesiten los nuevos prospectos. Nos pueden contactar al teléfono 224-103-5738 y... 224-107-1539 y en nuestra página de Oasis de la Mixteca y en la oficina 224-115-9001. Familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y con respecto a muchísimas dudas que han surgido en estos proyectos de los cultivos de Pitajaya, pues justamente estamos aquí en esta huerta. Pero el proyecto está muy importante porque vamos a arrancar el proceso de una huerta desde cero. Pero para ello nos encontramos con el ingeniero Rosauro. Antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, por brindarnos un poquito de su tiempo para que todo nuestro público de las redes sociales tenga conocimiento sobre cómo se va a arrancar un proyecto desde cero. Pues muchas gracias a ustedes por la visita. Nosotros estamos aquí todo el tiempo, aquí trabajando y pues les agradecemos el venir a acompañarnos, ¿no? Pues prácticamente todo arranca con la selección de los esquejes. Así es, sí, ahorita se va a hacer una nueva plantación y se hace la selección de esquejes. Sí, algo muy importante, miren nuestros cultivos, son de tierras áridas y aquí regamos con pipa. Aquí no contamos con agua, pues pozos que regamos con pipa, le damos unos ricos de auxilio. Por eso van a ver un poquito las matas un poquito estresadas porque, como todo el mundo lo sabe, el país está pasando por un problema muy severo de sequía. Y pues nosotros también aquí tenemos este problema, ¿no? Entonces, primero se hace la selección que los esquejes estén sanos y maduros. Como en este caso, esos dos esquejes están sanos y maduros. ¿Cuántos años debe tener una planta para que la consideremos que es una planta madura y que es buena para seleccionar los esquejes? No, pues tiene que madurar. Sí, alrededor de seis meses ya está maduro el esqueje. Sí, deben ser esquejes, pues ahora sí que tengan una madurez. No deben ser viejos porque algunos compañeros agricultores, pues la verdad, usan el desecho para sembrar. No, tiene que ser un esqueje de calidad, sano, vigoroso, para que el emprendedor sea bien aplicado su recurso. Sí, y tenga al primer año ya ensayos y al segundo año ya sea un productor de fruta, sí, con potencial. ¿El esqueje lo van a mandar a un raíz o se va a plantar directamente? Se va a sembrar directo con su sistema de riego. Va a tener sistema de riego y va a tener compostas desde un inicio. Y la estimulación de enraizamiento se va a hacer a través del sistema de riego, ahí en el agua. Es que Oasis de la Mixteca tiene diferentes sistemas. A veces hay nuevos prospectos que dicen, no, yo lo quiero con raíz. Oasis de la Mixteca siembra siempre directo, sin raíz. Ya el sistema que traemos nosotros ha sido experimentado en muchas ocasiones y hemos obtenido magníficos resultados. Hay clientes que dicen, no, pues yo quiero con raíz, lo quiero en maceta. Pero a la hora de transportar ya las macetas, pues es un quebradero de esquejes tremendo. Por eso, bueno, yo recomiendo, yo recomiendo que sea sembrado en esqueje directo, ¿sí? Pero hay un dicho que dice que el que paga manda, ¿no? Exacto. Si el cliente nos dice que lo quiere con raíz, a raíz desnuda, pues le vendemos material vegetativo a raíz desnuda. Si lo quiere en maceta, pues le vendemos en maceta, ¿no? Lo que el cliente decida, ¿no? Nosotros les damos las opciones, pero la última palabra la tiene el cliente porque es la que paga, ¿no? Nosotros estamos a su disposición, pero también tenemos la obligación de orientarlos para que hagan un buen cultivo y un buen manejo. Aparte de que los apoyamos en, este, llevarlos de la mano durante todo el proceso, hasta que ellos ya se sientan, este, con experiencia y expertos, ya los dejamos que caminen solos para que también ellos vayan aprendiendo en el camino nuevas, este, formas de, nuevas formas y nuevas necesidades que van a encontrar en el camino, ¿sí? Algo que nosotros ya pasamos por ese proceso. ¿El corte se hace de alguna manera en específica para que puedan raizar rápido? Hay teorías, este, algunas personas, este, compañeros agricultores, le quitan esta parte. A nosotros no, no, no nos gusta quitarle porque no es necesario. Vaya, este, nosotros hemos sembrado alrededor de, no sé, 100 hectáreas o más. Hemos orientado y, y no, no, no es, no es necesario, pero algunas personas lo hacen de esta manera. Yo anteriormente lo hacía yo, pero en base a las prácticas que hemos hecho, pues lo hemos visto que no es necesario, ¿sí? Porque al fin de cuentas de por sí en raíz, en la parte de abajo, ¿sí? Entre el, el madero del centro, tallo, ¿sí? Con la pulpa, de por sí sale la raíz. Es, es muy noble esta planta, tiene fácil enraizamiento, solamente hay que dejar cicatrizar como mínimo una semana. ¿Esta plantación se puede adaptar a cualquier tipo de clima? No totalmente, sí necesitamos, este, la pitajaya necesita horas frío y horas de calor. Y aquí en Hidalgo contamos con ese clima. Sí, no, no hay problema, este, estamos arrancando, sí, este, este proyecto de alta densidad, de alta productividad, y, este, este, competitivo, o sea, aquí se va a manejar un sistema de nutrición orgánico, control de plagas, pues van a ser, este, por control biológico, ¿sí? Lo que se trata de que, que aquí, este, los compañeros, este, ellos quieren que toda la, la nutrición sea orgánica y control de plagas todo sea biológico, sin ningún problema. El día de hoy se, se termina de sembrar todo el material vegetativo, ¿qué tiempo nos va a tardar para que empiece a desarrollar y esta planta ya empieza a ser productiva? Para el año que viene, sí, por el mes de mayo ya vamos a contar con las primeras, este, los primeros ensayos, de las primeras frutas, sí, ya vamos a tener, este, fruta aquí en esta huerta. ¿Cuál es la recomendación que usted nos hace de cómo sembrar las plantas? Pues, este diseño fue, este, diseñado por nosotros, por la base de la Mixteca, a través de un estudio, ¿sí? Prueba y error. Durante muchos años venimos haciendo estudios, ¿sí? Y tratamos de que no haya cruce de raíces, ¿sí? Para no tener problemas con nemátodos, con algún, este, tipo de enfermedad que pueda atacar, este, a la raíz y haya, y haya una, este, muertandad de material vegetativo en cadena, ¿no? Todo eso, todo esto, este, está calculado, ¿sí? ¿Sí? Densidad, ¿sí? Distancias, ¿sí? Entre planta y planta, que no haya cruce de raíces, espacios, ¿sí? Donde los recolectores de la fruta no tengan problemas. Altura, ¿sí? Todo está calculado. Pero estamos hablando de qué densidad, de 4,000 plantas en una hectárea. Tiene las medidas exactas que necesita para esta densidad. Y no tengamos problemas. Vamos a aclarar, ingeniero, que la asesoría solamente se le da a las personas que adquieren el material vegetativo con oasis de la Mixteca. Así es, efectivamente, efectivamente. La asesoría técnica solamente a personas que adquieren su material vegetativo con oasis de la Mixteca. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, este, el comportamiento de nuestras plantas, ¿sí? Conocemos el comportamiento, este, sabemos qué temperaturas necesitan. Sabemos cómo acondicionar, porque, este, oasis de la Mixteca ha hecho proyectos en lugares donde hay, este, un poquito más de temperaturas más bajas. Pero ya son otro tipo de sistemas. Sí, ya se manejan, este, sistemas de calefacción. Se manejan sistemas de invernadero con unas medidas especiales. También hacemos proyectos en regiones donde hace más frío. Estamos mirando que ahorita ocupamos estas varas, este tipo de cañas, para hacer, este, el tutorial. ¿Durante qué tiempo lo van a tener ahorita las plantas? Entonces, pues, este es el inicio. Estamos arrancando así, ¿por qué? Porque la inversión es grande. Sí, este es una, una, un diseño de alta productividad y la inversión, sí es algo, algo costoso. Entonces, este, lo más importante de inicio de cultivo es material vegetativo, sistema de riego, nutrición, enraizamiento, sí. Y tenemos alrededor de 8 a 10 meses para poder poner la segunda etapa, que es la infraestructura, sí. En este proyecto se va, se va a utilizar postes de concreto de 10 por 10 por 2 metros de altura. En la que se va a utilizar, la primera etapa, sembrar, sistema de riego. Segunda etapa, tutoreo de postes de concreto. La tercera etapa es la, el primer cargador que va en el centro. Ese ya es otro tipo de material que va cubierto para evitar este, problemas con sarro y contamine a las plantas y a la fruta. Y así va, va por etapas, va por pasos. Lo que va a producir fruta, lo que va a producir esquejes, lo que va a hacer que este lugar sea un paraíso, es el material vegetativo, sí. Es lo primero que tienen que adquirir, planta de calidad certificada. Estamos hablando que es muy importante los riegos en las plantas, pero ¿qué sistema de riego estamos utilizando aquí en este nuevo proyecto? No, pues de hecho este es un sistema que, este, el diseño, eso es la mixteca, pero la manguera es un, este, producto que fue inventado en Israel. Producto, este, de Israel, porque en Israel, este, tienen carencias de agua más que México, que también nosotros tenemos carencias. Entonces, este es una manguera, manguera ciega, este, la empresa que probé, pues la verdad no, no puedo, este, mencionarla. Pero este, este es una manguera de calidad, que se llama manguera ciega. Oasis de la mixteca, este, utiliza puros materiales de alta calidad. Esta manguera tiene una vida útil de mínimo de 50 años, ¿sí? Esta manguera, este, puede estar expuesta a bajas temperaturas, a altas temperaturas de sol y no se quema, no se tuesta, ¿sí? Lo único que sí hay que cambiar son los goteros, porque esos sí sufren un, se secan y se queman. Pero la manguera está, este, capacitada para bajas y altas temperaturas. El material vegetativo tiene una vida útil mínimo de 10 años y máximo de 30, porque se tiene que sustituir la mata, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es vieja, ¿no? Entonces, tiene que sustituir por el manejo que lleva, porque la planta puede vivir hasta 200 años esta planta, ¿no? Pues en este video que ha sido, pues, más completo, resolviendo prácticamente ya casi todas las dudas sobre el cultivo de la pitahaya, pues estamos en la etapa final, que es el corte, que es la cosecha, y justamente, pues, aquí el ingeniero nos va a estar platicando también, pues, cuál es la variedad que tenemos aquí en este momento en nuestras manos. La verdad que la miramos de muy buen tamaño. Pues es una variedad, este, que la piel es, este, fuchsia y la pulpa también es fuchsia. Es endémica aquí de nuestra región, ¿sí? Este, aquí la, el nombre que le pusimos es, este, fuchsia poblana, pero en las redes sociales aparece como, este, o camponis, ¿sí? Esta, este, variedad, pues, nosotros, este, pues, la conservamos desde generaciones, ¿sí? Algo dejar claro, pues, porque, este, a veces luego dicen que las variedades vienen de Vietnam o de otros países, ¿no? No es cierto, desde que yo tengo, este, uso de razón de niño, esta variedad ya, mi mamá contaba con esa variedad, ¿no? Y por comentarios que, que hacía mi mamá, decía que ya su mamá de ella, así que mi abuelita, ¿no? Ya la tenía, esta variedad, ¿no? O sea, que la han conservado de generación en generación. De generación en generación, por eso decimos que es endémica aquí de nuestra región, ¿no? También corresponde a, a parte de, de las especies nativas de, de la región de la Mixteca, ¿sí? Y pues la vamos a partir a la mitad, ¿no? Para que conozcan su, su, este, pulpa. Como pueden observar, ¿sí? O sea, la coloración de, su pulpa. Claro que le falta un poquito a madurar. Por eso, la, está la cáscara verde, pero también se pone un color encendido. ¿Por qué ahorita la cosecha la venimos haciendo cuando todavía está, eh, todavía no tiene tanta maduración? Lo que pasa es que en el mercado que manejamos nosotros, ¿sí? Este, los clientes nos, nos piden que, que vaya a un cuarto, cuando recién empieza a pintar, ¿sí? Por la vida de Anaquel, porque tenemos clientes que, pues, lo llevan para la Unión Americana, para la exportación, o para el nacional, pero a otros estados de la república, como para Sonora, para Chihuahua, lo llevan, o para Baja California. Entonces, ellos nos piden que la cortemos a un cuarto para que tenga vida de Anaquel. Y nosotros, pues, este, nuestra fruta como, este, tiene una, una nutrición de lixiviados, de ácidos húmicos, ¿sí? Este, tiene azúcares. O sea, no pierda la dulzura. Este, tiene azúcares y sabe dulce. Este, no, no como los grados brisques que debe de tener, pero sí, sí, conserva azúcares. Aunque se consuma así, a nosotros nos gusta comerla así, porque, este, sabe dulce ya, ¿sí? Por eso la manejamos así, es el manejo que se le da, ¿sí? A, este, a un cuarto de coloración y de madurez. Entonces, para tener mejor vida de Anaquel, porque Oasis de la Mixteca se caracteriza y por eso, este, muchos, este, compradores se acercan a nosotros, porque nuestras frutas llegan a tener hasta 40 días de vida de Anaquel en temperatura ambiente, ¿sí? Sin atmósferas modificadas. Y es el motivo por el cual, este, la extraemos así, se corta, se hace el corte, a esta etapa de madurez.